Música Mira, Natalia es floja, flojísima. Ella no quiere trabajar, no quiere estudiar, no quiere hacer nada. Soy floja. Me levanté hace un rato y son las 5 de la tarde. Si es que yo hablo, me voy a asegurar que si no hay, yo no hago nada. Yo fallo, de verdad, porque no me levanto. Soy muy floja. Digo, ¿para qué voy a ir si ya voy a llegar tarde? Mejor no voy. Yo le di la educación. Ella ha estudiado hasta cuarto medio. La mandé a Buenos Aires a estudiar a Argentina. Dejó todo botado y se vino a Chile porque dijo que tenía depresión. Eso es mentira. Porque ella sigue con el carrer acá en Chile, sigue pasando los chanchos en el Bella, en el Fore, en Quinta, en todos lados. Con mi plata. Soy terrible pasto cego para carretear. Con mi dinero. ¿Por qué no pica ahí la lechuga? Ya damos a cuenta. ¿Qué? ¿Te lo pica la lechuga? ¿Qué te cuesta? Ya no. Llevo como 3 años sin hacer nada, ¿cachai? Entonces ya están como acostumbrados. Ella tiene que cambiar su chip para volver a integrarse a la familia y realmente darse cuenta de que está mal. La hago más rápido. Mira, si no cuesta nada hacer así, no cuesta acá, mira. ¿Qué va a hacer de ella cuando yo no esté? Ni la hermana ya quiere estar con ella. La hermana ya no quiere nada con ella porque ya está defraudada. Ella siempre me dice, no, sí, yo voy a cambiar, yo voy a hacer esto, voy a trabajar, quiero hacer esto. Y las palabras se las lleva el viento, como le digo yo. Yo quiero hechos. Ya no aguanto, ya no aguanto más ya. Esta noche, como siempre, el barrio de Vista es pura fiesta. En uno de los tantos locales vamos a buscar a Natalia, una muchacha de 21 años que no estudia y que tampoco trabaja. Me voy a contar con su mamá. Mari, ¿estás preocupada? Muy preocupada. ¿Cuánto tiempo hace que ella no hace nada? La Natalia actualmente ya hace como 3 años que la Natalia no hace nada. ¿3 años? Sí, 3 años que no quiere nada. ¿Este es el local? Sí, este es el local. Aquí está mi hija, mira. Ahí, al medio de atrás. Ella es mi hija, te la presento. Te la presento mi hija. Te la presento mi hija. Oye, buena la fiesta, pero que te tengo que llevar a trabajar ahora. Me quedan dos cervezas. ¿Cómo? Me quedan tres cervezas. Lo lamento mucho. Despídete y nos vamos. Me la llevo, me la llevo a la beca. ¿Qué dicen ahora? Ahora mismo. Chao. Oye, de repente cuando uno no hace nada y está pegado en esto, da un poco de vergüenza, ¿no? Sí. ¡Fuerza, hija! Natalia trabajará durante esta semana en La Vega. Tendrá un padrino y tres capataces. El tercero será uno de los jefes más rudos de este mercado. Al final será evaluada en una impredecible ceremonia donde podrá ganar hasta 600 mil pesos con un sistema de pago de todo o nada. Mientras tanto, su familia observará cómo se enfrenta a esta dura experiencia. Todo esto en el transatlántico del trabajo, La Vega. Hola. Hola, Natalia. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. ¿Sabés quién soy yo? Sí, vos. Voy a ser tu padrino. Sí. Pero hoy día voy a ser tu capataz también. Ah, yo. Así que vamos a ir a... Por eso llegaste a esta hora porque a mí me voy a conocer el campo. Pero necesito, como el trabajo hace, tu reloj. ¿El reloj? Sí. ¿Por qué vamos a hacer trabajo y si se te hace tira? No, lo saco nunca. Aquí hay tres misiones. Y que son las reglas del juego de la época. Es que ya cada rato juega. Es todo o nada. Y hay un supervisor que le decimos el carne amarga que te va a controlar el cielo. Ya sabes que yo soy tu padrino. Todo o nada. Te evaluamos y ahí veimos cuánto te sale. Espero que te vayas súper bien. Sí. Así que vámonos juntos. Sí. ¿Ya? Vamos. Bueno, estamos con parte de la familia de Natalia, Mari y también estamos con su hermana Maciel. Bien, llegó Mancita. Yo estoy sorprendido. Pensé que iba a ser más, como más chocante la relación con Arturo a la entrada. O sea, ¿tú pensabas algo así o no? Sí. Yo pensaba que iba a llegar así, esperando que le pudiera tocar. No sé, yo estoy sorprendida. Muy sorprendida. Ah, ¿tú pensaste que iba al choque? Claro, yo pensé que iba al choque. Bueno, curiosamente hoy día, con ese mismo caballero, Arturo Guerrero, que es el padrino de La Vega, le va a tocar trabajar. Le dijo, yo soy tu capataz. No la mando a ningún local. Así que quizás dónde se van a ir. ¿Veamos? Veamos. Ahora vamos a ir, porque requiero de una caja de camote. ¿Qué son camote? Camote, una papa dulce. Y vamos a ir a buscar una docenita de acelga. Ya, qué rico. Vamos a ir a buscar tres paquetes de puerro. Ya, no sé. ¿Ya? Allá lo hay a ir conociendo. Se nota una persona que no soy mala onda. No, soy súper irresponsable. Súper. ¿Súper irresponsable? Sí, súper. Siempre llego tarde a todo. Igual me da rabia porque tengo igual 21 y a los 21 tengo varios amigos que ya tienen autos. Pero no, a ver, salte de la cara del auto. Y le he hecho ser responsable. No, pero es que ya tienen lo suyo por ser responsable. Por eso te digo yo, entonces, ¿cuánto voy a tomar esa opción? Salió la palabra responsabilidad. Sí. ¿Qué crees tú cuando dices, sí, yo creo que voy a tener que cachar como luego? ¿Lo está diciendo de verdad, Laneti o no? No sé, porque muchas veces me ha dicho a mí, no, mamá, si ya mañana voy a trabajar, mañana voy a hacer esto, mañana me quedo en la casa para siempre, voy a hacer otra. ¿Le perdiste la fe a Laneti? Sí, le perdí la fe. ¿Y tú que eres testigo desde chiquitita ir a cambiar? No sé, yo estoy tan agotada. Es que me ha dicho tantas mentiras, se ha puesto tan mentirosa que de repente mucha palabra ya a mí no me convence. Tenemos a lo máximo 20 minutos, no, si tú no lo tenés claro, 20 minutos y tenemos que hacer tres paquetes de puerro, que es lo primero para llevarlo allá arriba, para dejarlo en el agüita. ¿Ya? ¿Qué es el puerro? Ahora te lo voy a mostrar, vamos, este es el puerro, como son 60, 30 tenés que sacar tú y este, pero tenemos, te dije, 20 minutos, yo ya digo no. ¿Y qué, cómo lo limpio? Con la mano, mira lo que le hice yo, mira, tenés que cachar, no soy buena para ni, mira, ¿es igual que el tuyo? No. Ya, eso es lo que te estoy diciendo. Me trae la zapatilla, güey. ¿Quién te compró la zapatilla? Ay, mamá. Nati, cuenta tu producción, por favor. No le pongáis color y ahí. No, pero mire vos. Sácate la zapatilla. Tengo 15. Te faltan 15. F***. y y la no y cierro la puerta y vamos corriendo ¿te alcanzaste? sí pero recortarás ahora sí alguna vez hizo estos trabajos de esfuerzo, de pulso de estar metida en la tierra parece que no no, nunca, jamás y la mamá le da todo lo que yo le pido y la mamá le da todo ¿tú estás de acuerdo con eso? no, pero no la sigo ayudando y no sé hasta dónde va a llegar no sé, por eso estoy acá en este programa pienso que esto le va a servir de algo a ella ya, vamos a ir a sacar una bocónita acelga que hay chermotea ah, no, y si sacan de raíz no, pues si la mamá te tiene que seguir produciendo pues una pita ¿aprendió? escapá póngale ritmo al cuerpo no, así no al lado, para al lado ya ya, ya, ya chico igual yo a la hora y media estaría raja necesito un ventilador aquí por agua eche de la paquetito de este y lo lleva ya para el agua ¿cuándo había hecho eso la Nati? nunca lo está haciendo lo está haciendo ya, 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 ya… La heladita. Yo pensé que, no sé, iba a vender algo. Pero venía al campo a sacar a cerca. Mi mamá va a estar cagada en la risa cuando me vea. Nunca me ha visto trabajar. No. Mi mena, le encanta, le encanta. Entre más mensucia y mejor para ella. Sí, es verdad. ¿Es verdad eso? Sí. Bueno, en cierta medida yo noto que a ustedes les da como placer ver que la Nati está activada en algo. De todas maneras, ella puede. Yo sé que puede. Juanito te va a enseñar a limpiar un mesito de sequía. Yo observo aquí contemplando este bello panorama. Y si yo pescar la palita. Fíjate. ¿A todo va afuera? ¿Y de dónde hasta dónde? De allá, pues para allá, para allá, papito. De donde quiera. Pues poco, ¿cierto? Vaya. Ya. Ya. ¡Ah! 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 ¡Oh, me cansacino! El cigarro. Mira el cigarro, la verdad tiene. Ahora voy a salir de acá, tomáis un poquito de agua y te voy a juntar con Juanito, me voy a llenar una caja de camotes y él te va a enseñar tres técnicas para sacar camotes. Ahí. ¿Están en el medio los camotes? En el medio. La idea es por el lado para no hacer los tiros. Claro. Claro. Ahí te lo se mata. Ahí te lo se mata. Ahí te lo se. Me fue la ola. Qué difícil. No me coordino. Ya. ¿Está lleno? Sí. Nati, cae la vacata y no lo escamote, pues. Y si para eso está ahí, puh. ¡Ah! 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 Se lo fue. ¡Ah! 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 La vida es dura, puh. Y tú tenís 21, y si no aprovecháis la vida ahora, imagina entonces. Ya, vamos, porque hay que ir a entregar las cosas. ¿No? ¡Joderito, es seco! Se quiere pegar dos picotillos acá. ¡Ah! No fue capaz. Ya deben estar en la vega de nuevo. Veamos. Esa caja de camote, por detrás, en mi puesto, la dejáis. Ya, tú, tenéis la acelga. La dejáis ordenadita. La barriguita, que no se te caigan. Vamos, vamos, por allá. ¡Hobre! ¿Qué tengo que hacer mal? Eso, que no se te caigan. Ah, ya. Eh, me da permiso. Con cuidadito, ahí. Mira, acelga. El 8, arribita de eso. Este es el trabajo de mi chavo. Que vengan los dos mononitos. Nati, aquí hay un mensaje para tu persona. Arturo, te quería pedir un gran favor. Mira, ella tiene algo que adora mucho, que es su reloj. Que a ella le costó su dinero cuando trabajó hace muchos años. Quería pedirte que tú te hicieras cargo de él, y tú decidieras si entregárselo o no, y si se lo merece. Escuchate a tu voz. Sí. ¿Ves? Y la prueba va a consistir en algo bien simple. Natalia, para no perder su querido reloj, deberá vencer a otro empleado de la vega en una prueba de mucha destreza. Consiste en picar cebollas con tres distintos y comunes tipos de corte. El primero en terminar esta faena será el vencedor y se quedará con el reloj de la participante. Ahora veremos quién gana. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Vamos! 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 Sí, está medio malo. ¡Ah, mierda! ¡Ya se cortó un dedo! ¡Oh, mi orro! ¿Vecina puede venir un poquito? Revíseme ese corte y aquel corte y dé una opinión. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy grande! ¡Están por ahí los dos nomás! ¡No llores por mí, Magdalena! ¡Tu reloj hace perderlo! ¡Trabaja un poco más y te compré yo eso mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pónele color nomás! ¡Mi abijá se va moviendo lentamente! ¡Se mueve, ¿verdad? Tengo sangre bendito. Pero dolento, nervioso, ¿qué te pasó? Te humilló mi hija. Papito, papito, que no lo creas. Ahí está mi hija. Acaba de terminar. Mi hija recuperó su tesoro. Espero que vaya aprendiendo pasito a pasito y vamos a llegar a hacerlo. ¿Y por qué te pusiste tan contenta? Me pongo contenta porque cuando ella la picaba gruesa yo le decía, hija, no, así se hace. Algún día tú vas a estar sola y tenés que así picar las cosas. Y me aprendió lo que yo le dije. Entonces estoy contenta. Ya pues hija, terminó la jornada. Ahora puedo ver la hora. Aquí están las llaves del departamento. Mañana la espero seis, seis y media. Nati, lo volvimos a encontrar, pues hija. ¿Cómo están los dolores de brazos? ¿Cómo estuvo la limpiada sequia? Estuvo buena. Y la sacadita del camote con picota. ¿Cómo anduvimos? Los puerros te gustaron, los pajaritos cantaban. Te gustó el campo. Pero ahora usted quería vivir sola. Ahí tiene el departamento. Requiere limpieza. Hacer su comida. Lavarse la ropa. Impecable. Ah, y el reloj despertador. Mañana la quiero tempranito. ¿Ya? Hasta mañana, hija. Nunca pensé que iba a ir al campo. Nunca pensé que me iba a cansar tanto. Ojalá no despierta doloría. Porque igual lo di todo. Tengo ansia de que sea mañana igual. Bueno. Tenía que estar ahí. No, 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 no. Atendió su departamento, comió, lavó ropa. Está agotado. Está agotado, claro. Y hablemos, veámonos mañana. Ya. Vale. Vale. Comienza una nueva jornada para Natalia, donde el espíritu colaborativo y el trabajo de equipo es clave. Veremos si su carácter no la traiciona. Porque si se equivoca, podría quedar sin un peso en esta jornada y con los bolsillos pelados. ¿Cómo le viste? Bien. Y hoy a cocinar. Ah, qué rico. Aquí en la vega chica. Ya. Chao. Chao. Cuídate. Cuídate. Ya. Hola. Patricia Cristóbal, jefa de la cocinería Carlita. Una mujer ritualista y metódica que cada madrugada tiene toda su estructura de trabajo bien aceitada para preparar y vender los mejores platos de la vega chica. Ella será la encargada de que Natalia aprenda este trabajo con el rigor que se requiere. Hoy nuestra protagonista la tendrá muy difícil. ¿Uniforme? Sí. Ya. Por favor. Encontramos más bonito. ¡Ah! Natalia. Ya estoy ready. Ya mire, ahora va a empezar a sacar todos los meses, ordena. Tiene que apurarse porque sé que ya estoy pasada sobre la hora. Ya, ya, ya. Por favor. ¿Dónde? Está en media de la... Hola, Natalia. Vamos a regalar una copia del momento, este en un video, para que lo tengas a mano. Tiramos agua con cloro y lo tiramos para allá. Ya. 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 Todo lo que utiliza tiene que dejar en un puro lado, ¿sabes por qué? Porque después le va a mandar a hacer otro aseo. Ya. Para que usted sepa dónde dejarlo. Ya. ¿Pongo la mesa? ¿Dónde le va a dejar eso? Losa. Voy. Ya, ahora prosigue. Armar luego. Esa, ahí. Medio. Dos días por mesa. Viste, me puse nerviosa, me puse todo. ¿Por qué a una persona que no conoce, le obedece y a ti no? ¿Por qué yo le aguanto todo, por eso? ¿Ahí qué habría pasado si ella no hace nada? ¿La mandan con miento fresco? Claro que sí. Porque es el mundo real. Esa es la realidad. Natalia, ¿ahora va a ir a la vea grande? Voy a ir a comprar dos mil de falta. Ya. Dos mil de queso y una bandeja de treinta de huevo. Pero no se demore, por favor. Bueno, eso, mijito, aquí en la vea hay que trabajar, sáquese la mano de la cartera. Hola. ¿No quiero comprar queso gauda? ¿Cuánto me voy a comprar? Dos mil de queso gauda. Hola. Tía tiene una bandejita de treinta de huevo. ¿Cuánto sale? Mil nueve. Es el mediano. Quiero dos luquitas de palta. Vale. Gracias. Señora Pati. Ya, vale. Todo. ¿Todo? Sí. Está buena. Sí, excelente. Buena compra. Mira, acá tienes losa. La tío, primero tienes que sacar esto. Ya. Quiero verte acá en la pega. Ya. Al tiro. Ok. ¿No le gusta la losa? Sí. En mi casa acumula la losa y la lleva toda en la cocina y la deja toda montonazita, así, así, así. Una torta. La torta, exactamente. ¿Cómo es empezar con las ollas? ¿Te boté algo en chacica? Muy bien. Ya. Y aquí tienes otra vallama, mira. No. Ni en mi casa, la bolosa. ¿De qué me carga la bolosa? Pero, güey. Ya, buena tarda. ¿Qué pasa muy full? Si eso es lo más fácil de dar una olla. Un calabón, ¿ahoy? Cinco minutos. Ya. Llama a la vieja. No, calmado. Calmado, calmado, calmado. Tiempo. Pasó los cinco minutos. Está ready, vos. Tome, la está esperando. Como nueva. Mire, una olla, se la da por dentro y por fuera. ¿Cachai? Lo di todo. Esa era olla. ¿Ven esto? Mire. ¿Por abajo? No. Ya. Ya. Tiene que hacer eso en cinco minutos. Súper fácil. Con más ganas. Hoy tengo todas las ganas. Mira, yo te doy cinco minutos o te vengo a revisar. No, estoy ready, mire. Si quieres se la llevo ahora. La verdad. Que la paso a su cero en el guano. Ahí, mire. ¿Cómo que va? Food and fly. Ya. Está buena. Y ahora llévalo a la cocina al maestro y le entrega para que él, para que siga preparando la comida. Maestro, me lo quiero. ¿Qué me pide una olla? Estaba llorando por la olla. Y pegue. Natalia es empeñosa. Le mandé a lavar las ollas que él dice que a ella no le gusta hacer esa pega. Eso bien. Creo que le falta alguien que le impulsa. Alguien que le diga, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. ¿A qué hora se levanta? A las 2, 3. ¿A las 3 de la tarde? Sí. Dios mío. Yo creo que he flojido por toda la vida ya. Me dan todo. Me dan comida. Me dan cama. Me dan todo. Yo creo que no me pego el palo porque nunca me han quitado nada. Ahí está la... No sé. Clink. Algo pasó, ¿eh? Sí. Nos dio una clave. Ahí está la clave. Dijo, no hago nada porque me lo dan todo. Porque tú te acostumbraste que esta es una relación de dar, de dar, hasta que llegó un límite. Mira cómo está. Le he hecho daño. Ahora me toca el hora del movimiento. El movimiento quiere decir que atención al público. Como aquí todos ofrecemos, usted tiene que venir por acá, ayudar a ofrecerse. Desde el tiempo para que usted atienda. Ya. Atender al público. Ya. A ver, quiero verlo. Se ve. No, dice que está enfermo el estómago. No, almorzar. Pasa el chiquillo, almuercen. Ya, qué complicado. Qué complicado. Sí, sí, bueno. Es complicado. No, yo te sigo. Almorzar al chiquillo, pasen por acá. Todo rico y bueno y barato, por acá. ¿Cómo le iría ahí? Ah, no sé. No, es que me da vergüenza hablar con la gente. Como que la primera vez. Como la primera vez. Como que me da conciencia. ¿Tendría que intentarlo? ¿Tendría que intentarlo, no? No, todavía no, todavía no. Todavía no tengo confianza. No la vende la pesca. No la vende. Porque es tímida o no. Pero tiene el tono. Pero sí, no, si tiene... Yo confío en ella. Ella tiene todas las capacidades para... Yo sé que lo va a hacer bien. Pero su flojera no la entiendo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Por ejemplo, este siempre se lo dejamos acá adentro. Ah, buena. ¿Qué se va a servir más? Chupe de guata, chupe de marisco, pescado frito. Puyo al mercado. Cuando tú le dices a Rodri Surtida, le pones una A y una S. Surtida y el precio. Y esto tú lo dejás en la cocina. Papá mayo. Ya. Hola, ¿dónde se quiere sentar? Estoy guardando la espalda y no me... Pero siéntese aquí. Los minutos van pasando y Natalia parece estar cada vez más cómoda en su trabajo. Se ve concentrada en la atención de público y va ganando confianza. Pero está a punto de recibir a un nuevo cliente. Uno muy especial. Que de seguro será la mayor exigencia del día. ¿Qué tal? Puedes estar si entiendo. Puedes que... Puedes tener si quieres. Si quiere, es de acuerdo que lo amoreste. Ah, es que estamos todo el día moviendo. ¿Qué es lo que tienes para comer ahí? Tenemos chupe de marisco, pescado frito. ¿Carta tienes? No, no hay carta. Tenemos esa carta, mire, ahí, a sus ojos. Guatita de la jardinera. Guatita de la jardinera. ¿Algo para tomar? Pero poco arroz y las guatitas que vengan con bastante salsa. Ya. Y quiero un vaso de agua caliente. ¿Caliente? Sí. Permiso. Niña, ¿no te faltó la ensalada? Lechuga. Lechuguita. Pero con vinagre, sin limón. Vinagrito sin limón. Ya. No hay problema. Pero es con poca salsa, poco arroz y lechuguita con vinagre sin limón. No te entiendo nada. Tradúcele el vale de ella. Poca salsa, guatita, poco arroz. ¿Guatitas con queso? Una guatita con arroz. Ya, pero guatitas que más. Vierte bien, por favor, que tomamos el vale. No sé por qué te dijo. Tradúcele el vale, Paty. Espera. Dice un poco salsa, guatita con arroz. Ya, guatita de jengibre lo que trae la guatita. No, pero ¿cuándo? ¿No has comido una guatita a la jardinera? Esa, a la jardinera. Ya, discúlpeme la vida. La ensalada puede ser de 1.500. Pregunte bien, ¿qué ensalada? ¿No me entendió? No, yo lo entendí perfecto. O sea, no lo entienden al vale para servirle. ¿Usted es la jefa ya? Sí. ¿Y tú no le transmitiste bien a tu jefa? ¿Por qué? Eso tienes que preguntar tú porque estás vendiendo mal un producto. Tampoco me dijiste que podías tener lechuga grande o chica. Yo te pedí lechuga, pero tú no me quieres decir que sabes que no tengo esta lechuga, pero la puedo hacer de este forma. ¿Ya partiste en barco? Que no sabía. Lo siento. ¿Tienes que preguntar? Sí. ¿Tienes que preguntar? ¿Por qué tú estás dejando mal a ella? A la pati. Sí, es que lo que pasa es que eres mi cliente habitual. Entonces yo te quedando mal. Entonces anota no. Quiero guatitas a la jardinera. Me quitaron el lápiz. Muy... ¿No te leí el lápiz? Me lo he quitado recién. No, pero guatita a la jardinera con poco arroz, poca salsa. Si te acabo de decir cosas, no las anotaste. Y si te olvidaron, ¿cómo te vas a decir que no? Te lo anotaste. ¿Se me están quitando las ganas de almorzar? ¿No sabes quién soy yo? Mano del caro de tu supervisor. Siéntate, por favor. No voy a almorzar. Anotaste. No sabes lo que estás vendiendo. No sabes el producto que estás ofreciendo. No te veo ganas. Porque recién... No, es que la anoté. No, señor, disculpe. ¿Sabe que cometí un error? Discúlpeme, voy a dar enseguida la carta. No tengo ni una excusa para dar. Escúcheme, le estoy hablando yo. Tú tienes que depender de ti, no de los demás. Y si tu mamá se muere, y Dios lo quiera, ¿qué vas a hacer en la vida? Mami, tengo... ¿Vas a aprender algo? ¿Tenés que aprender algo? Cualquiera. Hay gente que estudia y no estudia. Y hay gente que no estudia, tiene un oficio. Y lo hacen las rajas. ¿Estoy? Lo hacen después. Y ofrece bien el producto. Lo siento mucho. Creo que su señora no está haciendo mal. ¿Ya? Vale. Que esté muy bien. Disculpe. No se va. No, perfecto. El mensaje fue clarito. Si yo a veces le digo a ella, Natalia, le digo yo, yo no quiero morirme y verte así como tú estás. Es que ese no es el problema, porque si tú te mueres, te mueres. No vas a ver nada más. El problema es ella. Y para ella. Para mí que este momento que acaba de ocurrir es crucial. Porque si no la pensó ahora, ¿cuándo? Sí. Yo perdí un cliente. Es un cliente habitual. ¿No tenía ganas de trabajar? Si tengo ganas. ¿Por qué me dice que no? Igual es súper exigente. Yo qué sabía si podía ofrecer 10 tipos de panes. A mí me dijeron que tenía que ofrecer uno. No, él no te dijo del pan. No, ¿se también lo dijo? Sí, obvio. Te dio ejemplos. Claro, yo no sabía que había una sala más grande y otra más chica. Ya, pero pregúntale a ella cómo la atendí. Son cosas de paciencia. Sí, un poco. Por eso es para que tú tengas experiencia, para que ganes experiencia, para que atiendes bien. Claro, sí pueden haber clientes pesados, pero fue algo de cinco minutos. Pero igual, se tiene que tratar bien. Igual es bajo presión. ¿Cachai? No hay que llegar y hacerlo. No ando jugando un poco. Si lo intenté, di no mejor de él. Ahora Natalia participará en una prueba donde tendrá que demostrar que aprendió a trabajar en equipo. La competencia consiste en llevar tres tiestos con servilletas en cono y trasladarlos acrobáticamente de una mesa a otra con una barra magnética. Nuestra competidora no lo sabe, pero puede ganar 100.000 pesos si lo hace en menos de cinco minutos. Si no lo logra, la espera el temido doble turno de la Vega. ¿Están preparadas? Sí. A la una, a la dos y a la tres. Esto no hay que estar igual durmiendo hasta las dos o tres de la tarde, puisa. La noto lenta, la noto lenta. Por favor, vamos bien. Dijo el chancho y lo llevan al matadero. Sí, déle nomás y después le pete la manito al medio. Ay, ja, tranquila, serena, tranquila. Lo demás, chanjaki, manito octavo. Listo. Vamos, mata, mata. Sí, usted tiene que habilidad, habilidad, sí. Ya, vamos. Vamos. Trabajo en equipo. Vamos bien. Vamos bien. Tiene que rellenar ese. Papi, tu criterio lo crea. Ahí está, ahí está. Prueba superada. ¡Béjale! Oye, pero tú lo hice ella. No, se sega. Yo te voy a contratar. Natalia termina muy bien su segundo día de trabajo en la Vega. Ahora debe volver al departamento a descansar y a prepararse para mañana, que será el día más complicado de la semana. No estoy filete. Si no fuera por el carne no sé cuánto, puede decir que hoy lo paseo, pero no. Le voy a dar respeto hasta cuando termine esto. Qué bueno que pudo y qué bueno que le hayan dicho lo que le dijeron. Sí. Alguien tiene que decirle algo que le moleste, que le duela, que le haga reflexionar. ¿Y por qué no se lo has dicho tú? No, yo le he dicho tantas cosas a la Natalia que no me las cree porque después yo la perdono igual. Es que ahí está el problema. Sí. Ahora ha estado sola, se ha concentrado, ha hecho el mejor de los esfuerzos y ha funcionado. Sí. Entonces, yo creo que la palabra es independencia. ¿Será eso, no? Obligarla a ser independiente. Sí. Es que yo eso día lo he hecho de chica, haberle enseñado de chica a valorarme, a decirle, Nati, ayúdame a poner la mesa, Nati, hace esto, Nati, no. Pero ya pasó. Yo le hacía todo. Ya creció, ya es una adulta. Creo que este día en particular ha sido súper útil para Natalia. Tal vez ha recapacitado y ha pensado un poco en lo que ella está haciendo, que no corresponde. Es complicado, pero tengo fe en ella. Sé que lo puede lograr y sé que lo puede hacer. Pero hay que ver qué sucede. Natalia ya está en su último día de trabajo en La Vega. Se le ve nerviosa, inquieta. Parece que intuye que hoy las cosas serán más complejas. Tengo un frío interno del corazón. Hola. ¿Cómo está el ánimo? Bien, tengo ganas de decir algo. Ahora muera. Este se llama el sorteo. Caiga quien caiga y toque quien toque. La carita. Y ahí hay el derechito en la copa a la vuelta. Uy, ese frío. ¡Hoja! ¿Es a la copa? ¡Pero que estoy malo ganado! ¡Ahora sí! ¡Te veis rico ganado, viejito! Hola. ¡Ja, ja, ja! ¿Andrea? ¡Ja, ja! Andrea Medel es una experta vendedora del patio de camiones. Su energía y determinación le han permitido ganarle al destino. Por eso se molesta al ver gente floja. Con Andrea, Natalia conocerá la energía de alguien que sale adelante a pesar de todo. Y por eso nuestra protagonista no tendrá excusas para mostrar debilidad. ¿Estamos listas para trabajar o no? Sí, es ready. Quiero buscar 500 zanahorias. ¡Ya! ¡Uh! 500 zanahorias, anda a buscar. ¿Para qué? ¡Oh! Se me olvidó el nombre. No le pregunté su nombre. Andrea. ¡Bemos! ¡Bemos! ¡Bemos, chita! 500 zanahorias para la Andrea. Ahora tenemos que acomodar la zanahorias. Porque se tiene que verte en el producto para acá, ¿cachita? Tenés que ir a buscar dos cajas de cilantro y una media de perejil. Ya. ¡Uf! ¿Está cansado? ¡No! Mucha presión, mucha presión, mucha presión. Vale, gracias. Voy a tener que conseguirte una caja para echar el perejil porque el perejil no puede quedar en el suelo. Bueno, hermano, ¿me regalo una cajita para el perejil? Ya. Después ponís tres, tres y tres. ¿Comprás ahí una bolsa estándar? Le decís que te vende elástico de billete nomás. Quiero un estándar y un elástico para billete. Gracias. ¿Viste la cosa frenética que hay ahí? Ir a buscar, montar, volver a la caja, que esto, que lo otro. Es pura acción. Se la puede, ¿no? Yo creo que sí. Como está ahora, ya como que se la puede. Ya la veo más fuerte. Como con ganas. Sí. Ojalá, porque el día de todo se decide todo. ¿Tú qué hacías? ¿A qué te dedicáis? En verdad yo no hago nada, por eso me traes. ¿Y por qué nací en nada? No sé, me pide la vacancia, me pide la frijera, me puse cómoda y me quedé en la casa. ¿Y con quién vives tú? Con Colón. Pero yo creo que arrendáis algo. No, en la casa de su mamá. ¿Y no te dan ganas de trabajar de repente? Sí, igual, sí, pero suponete hay una serie de tablas que igual no puedo trabajar en cualquier cosa, ¿caché? ¿Por qué no? ¿Cómo? Yo, mira, me falta una mano y trabajo en la vega. Sin malita para levantarme, pero bueno. De repente yo no creo que vas a estar toda la vida con tu suegra. No, nígas, es que me encantaría llevarme a mi polola, instalarme en una casa y mantenerla, Y va a ser que trabajarte. Sí, pues no, y aquí he estado dos días y se me abrió el mundo. Si quiere tanto a la polola y quieren independizarse, ¿por qué no, por lo menos ella, se pone la pick-up? Estamos en zona cómoda, parece, ¿no? Porque se lo dan todo. Mantengo tres hijos, le ayudo a mi madre, de repente a mi hermana, ¿cachai? Igual soy como un pilar en mi casa, más mi madre sí, pues. Yo tengo a mi mamá en la cama y ni la pesco, lo único que hacemos es pelear. ¿Por qué tu madre te ha dado muchas bandejas a las cosas, a lo mejor? Necesito algo y llamo a mi mamá. ¿Y tu mamá de qué vive, trabaja? Sí, trabaja. De verdad que uno abre los ojos, totalmente. Ayer estuve metales lavando hoy y mi vieja se hace, ¿cachai? ¿Tú crees que cuando tu mamá friega, no sé, por una olla o hace un baño, tu mamá no se acuerda de ti? Lo voy a hacer por mí. Mi mamá yo creo que lo hace todo por mí. ¿Qué pasa, María? Tranquila, María. ¿Qué pasó? Es que me duele el alma escucharle lo que dice y es verdad lo que ella dice. Que lo hago todo por ella, que vivo por ella, que respiro por ella. Y no sería bueno que ella hiciera cosas por ella, que respirara por ella, que trabajara por ella, que estudiara por ella. Yo sé que es difícil romper algo que ha sido una forma de vida para ti. Pero creo que llegó la hora, ¿no? Sí. No sé si es la presión de acá, ¿cachai? No sé, me siento mal, huevo. Como que me duele el pechito. Tengo ganas de vomitar. No sé, me quiero sentar. Es que es un corte de circuito, como que me tiritan todo el cuerpo, que chaval. No sé. No. Sí, me duele, huevo. ¿Te duele? Me tiritan todo el cuerpo. Natalia no sabe qué le pasa. La producción del programa le pide que se tome algunos minutos para recuperarse. Parece que el exceso de esfuerzo le está pasando la cuenta a nuestra protagonista. ¿Se sintió mal? Sí. Se está sintiendo mal. Ahora, quiero pa' tu tranquilidad y que está todo resguardado. No hay ningún problema. Cualquier cosa que necesite la va a tener. Pasado un rato, Natalia se recupera. Trabajar duro, para los que no lo hacen nunca, puede ser demoledor. Esta es otra enseñanza de la vega para nuestra participante. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? Bien, bien, bien. Estoy ready. ¿Dónde te pongo la mesa? Ya. Aquí nos vamos a armar con la mesa, mira. Y ahora póngala aquí. Esta rama amarilla se saca. Ya. Tú tenés que pescar la rama. Tiene que dar lindo el paquete. ¿Me entendí? Ese paquete vale 500. Cómela, hay que apretarlo bien. Tú tenés dos manos, yo tengo una. Como si fuera un ramo de flores para tu polola. Ah, no. ¿Cachai? Me lo llevo entero, démelo todo. Y después te voy a enseñar a gritar. Y gritando aún aquí, vende. ¿Me entendí? Se remala para gritar. Pero tenés que hacerlo. Y aquel que no grita, no vende. Oh, cagó el elástico. Te dije, ¿viste? No, mira, voy a hacer esa bolsa y vamos a ponernos a gritar, ¿ya? Ah. Su jefa, con una mano menos, es capaz de levantarse a las dos de la mañana, con una pala sacar unas cosas, hacer esos atajos con elástico, con una mano y todos los días. Es un tremendo ejemplo para ella. Entonces, por favor, o sea, no un ejemplo para nosotros. Para todo el mundo que ve el programa, o sea, yo me saco el sombrero. A ver si está a la altura, ¿no? Ya, ahora vamos a gritar. Oiga, ya hay perejilas de cilantro, oiga. Tú vengas ahora de gritar, para atraer al cliente. Si no que no te dé vergüenza, no te frustrías. Es que no es vergüenza, ¿cachai? Como no estoy acostumbrado. Oiga, patrón, hay perejilas de cilantro. Oiga, tengo zanahoria. Son tres paquetes en mí la zanahoria. Te toca. No le sale el habla. Ya, ahora vamos, dale, dale con todo el power. Grita sinvergüenza, bu. Siete, el trabajo dignifica a las personas. Entonces hay que gritar sí o sí. ¡Vale a la acera si quieres ser feliz! ¡Compré allí! Si quieres estar amalgado, ¡compré allí al lado! Corte. Me va a dar una frega. Me va a dar vergüenza, si no está fácil. ¡Vengüenza! ¡Perejil! Oye, ¿cuándo estáis con tu pareja no gritáis? No, no. ¿Cómo no voy a gritar? No, yo soy bajo perfil, yo soy más... Pero tenéis que gritar la mercadería, mira, así. Si tú no me gritar y yo no voy a vender, pues. Y no portas miedo haciéndote la pega y gritar y gritar y gritar. Obvio. ¿De qué me sirve que esté acá ahora? De nada, vos. De nada, vos. No, para ahí hay que ponerle bueno y trabajar. Son tres paquetes mil la zanahoria, oiga, ¡tres por Lucas! ¡Gracias, papito! Grita, pues sin vergüenza. Grita, tres paquetes mil la zanahoria, tres paquetes mil. Que no te dé vergüenza. Hace cuenta que estáis solas aquí. A 700 los testigos en 2.000. Yo acá grito, grito, grito. Si yo no grito, no vendo. ¿Por qué? Porque tengo competencia allá, 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 allá. Grita o se acaba. Grita. Grita. ¿Qué dice la mami? No creo que grite. No hemos vendido casi nada. Si tú no gritáis, no te pago. Así es preciso. Tenéis que sacar la misma persa que tenías en la casa de tu suegra, vos. Vivís con tu suegra, costillas de tu suegra, no le dais nada a tu suegra. Ya que te cuesta gritar, tenéis que tener la misma persa acá, vos. Oiga, vende un trabajador que no grita, oiga. ¿Quién lo quiere comprar, el trabajador que no grita, oiga? ¡Lo regalo, oiga, lo regalo! Estoy súper chata con la mina, porque no voy a vender casi nada, yo hasta ahora tengo casi todo vendido, son las 9 y media de la mañana, a las 10 empieza el despeje, yo no entiendo que le da vergüenza gritar un producto si es para ganarse más lucas. Si quisiera ganarse la plata, ya hubieran gritado. Mira, yo voy a pagar una plata que te pagan y te voy a quedar tú en el puesto un rato. Tenéis que vender, sí, porque te voy a dejar sola. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Hola, buenos días, ahora sí. ¿Cómo te oído? Más o menos, me cuesta gritar, me cuesta, no, 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 me cuesta sacar la voz. ¿Qué te dije ayer al almuerzo? Tenéis que esforzarte. Ah, el intento. No, si lo estoy haciendo. Si no lo intentáis, no voy a poder ver si lo hago, no, no voy a poder ver si lo hago, no, pero no te veo con ganas. No, es que cuesta, po. Mira, te lo estoy, no le ha vendido nada. ¿Cómo está la señora? ¿Quién es tu jefa? ¿Qué pasa? ¿No pasa nada acá, po? No, no quiere gritar, no ha vendido nada. Cachar y yo así no le puedo pagar, pues yo estoy perdiendo tiempo. Usted sabe que a las 10 el despeje acá. Yo ayer te lo dije, tenéis que intentar las cosas, ayer lo hiciste como a los huesos en la tensión. No cachaste nada, no hiciste el servicio, y ahora otra vez, ¿cómo? Entonces, ¿qué vas a hacer? Si en la vida cuando tengáis un problema, ¿qué le vas a hacer a tu hijo? O cuando lo traten mal, ¿qué le vas a hacer a tu hijo? ¿Te vas a callar? ¿O te vas a dejar que te pasen a llevar? No, no, no. Uno tiene que imponerse, ¿dónde estás? No se trata no de poner gritos, se trata de imponerse en las cosas. Y imponerse significa tener actitud en la vida, actitud. Si no tienes actitud, te jodiste. Lo siento mucho, estáis mal otra vez. Señora, dile duro, que vende nomás. Ya. Que tengas actitud. La última oportunidad que yo te voy a dar. Y ahora vamos, es la última oportunidad que te doy, si no, no hay plata. Dame, ¿qué andas buscando? Venga para acá a comprarme a mí, tengo la mejor frutita, limoncito ahí, es jugoso. Amiga, uvita. Que me vengan a comprar, me van a echar. No se me pase, tengo zanahoria, cebollín. Cebollín no tengo. ¿Por qué se me olvida el cilantro? No, nunca. Dame, no se me pase, el cilantro está por acá. Chiquillas, ¿qué se le olvida? Cilantro, perejil, zanahoria. Chiquillas, ¿qué andan buscando? Perejil, cilantro, zanahoria, que no se les quede. Dame, no se me pase, acá tengo el cilantro, el perejil. Amigo, ¿qué andas buscando? Tengo perejil, cilantro, a 500 y 500. Ya vamos, que se puede, vamos, que se puede. Ya por ahí estamos mejor. Te falta puro sacar el aula, no más cabra. Se la pudo. Es que siempre se la pudo, creo yo. Sí, se la pudo. Yo pensé que no iba, que no iba a hablar. Yo pensé que no iba a gritar. Yo pensé lo mismo, fíjate, pero vendió y gritó. Hecho tallas. No se me pase casera. Voy a buscar mi cilantro, mi zanahoria. Un, dos, tres y... Tres lucas, tres lucas daba. Hola. Terminamos la jornada. Así que mañana lo vamos a encontrar en la evaluación final. Y ahí vamos a ver qué pasa. Ya, pues. Nos vemos. Cuídese harto. Chau. Guachito, chau. Muchas gracias. Chau, chico, gracias. Chau, chico, gracias. Chau, chico, gracias. Chau, chico, gracias. Natalia logró llegar hasta la ceremonia final de esta experiencia. Pero aún queda lo más importante. En los próximos minutos, sus capataces la evaluarán y decidirán si se merece los 100 mil pesos de cada día o nada. Además, se enfrentará a la exigencia de su propia familia para que asuma compromisos de aquí en adelante. Ahora comienza la ceremonia de evaluación de Natalia en La Vega. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a esta ceremonia de evaluación final en nuestra experiencia llamada La Vega. Comienzo saludando a nuestra protagonista de esta semana, Natalia. Buenas noches. Buenas noches. Arturo, padrino y capataz en este episodio. Buenas noches. Buenas noches. También fue jefa Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Patricia, buenas noches. La familia compuesta por su mamá Mari y su hermana Maciel. Buenas noches. A todos, muchas gracias por estar acá. Natalia, fuera de la ceremonia, cuando estaban por comenzar, tuve que contenerte un poco porque estabas muy emocionada. Sí. ¿Qué pasó? Yo sospeché que iba a venir mi hermana. ¿Pero por qué te emociona ver a tu hermana? Ah, porque estamos peleadas, pero nada que no se pueda solucionar. Maciel, ¿qué provocó este distanciamiento entre ustedes dos y qué te provoca que tu hermana se emocione a ese punto cuando te ve? Lo que pasa, Leo, que nosotros somos súper unidas, pero ya yo estoy agotada, cansada de promesas que no son cumplidas y que ya sola se ha alejado prácticamente casi de toda la familia. ¿Y por qué se alejó? Ha hecho cosas que a mí no me parecen. ¿Por ejemplo? Presentarse en una ocasión especial, un cumpleaños de su sobrino y ella teniendo todo su tiempo y no lo hizo. ¿Qué pasó, Natalia? Estaba enojada con mi hermana, entonces tenía muchas ganas de ir. Tú sabes que ahí las excusas no valen. No, no me valen. María, me gustaría preguntarte de lo que tú divisaste con nosotros en estos tres días de trabajo de la Natalia. ¿Hay algo que te haya gustado y algo que te haya molestado profundamente? Lo que me gustó es que ella tiene capacidad para trabajar, que sí tiene las ganas, que tiene las garras y lo otro que siempre se ha acordado de mí. Yo pensé que ella nunca lo iba a hacer, pero me siento feliz con eso. A continuación, vamos a ingresar en el mundo de la evaluación. Voy a invitar entonces a Natalia para que tome posición frente a sus jueces, para que reciba de cada uno de ellos su remuneración, que puede ser de cero a cien mil pesos. Recordemos que es todo o nada. En esta oportunidad, Arturo, las ofició también de capataz, de jefe, y por eso te queremos invitar para que hagas la primera evaluación. Hola, Nati. Hola. ¿Te la juzgaste por el trabajo? Fue respetuosa y hizo el mandato que yo le dimos. Tenía capacidad para hacer algo en la vida, así que créete el cuento. ¿Tienes algo que responder? No, la pasé súper bien. Todos de una vida de esfuerzo completamente, todos, todos totalmente. No me costó mucho aprender, pero hay sacrificar a la verdad. Muchas gracias, Arturo. Puedes volver a tu puesto. Corresponde ahora que Patricia haga su evaluación. Fue su segunda jefe. Tenga la bondad, Patricia. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Bueno, trabajate conmigo. Hiciste dos opciones buenas, que fuiste a comprar, que le hiciste excelente, y lo otro, que lavaste la olla media. No. Yo me veía, no me veía. Hiciste locales para la balba, sí. Claro. Pum. Te demoraste caleta, ¿cachai? Sí. Y lo que... Atención al público. Sí, pero sí fue un malentendido muy básico. Otra. Que no hiciste bien la pega. Cuando yo te dije, tienes que ofrecer los platos. ¿Tenías vergüenza? Sí, me costó, soy un poco vergonzosa, sí. Patricia, ahí está el sobre. Tú sabes a quién tenés que entregárselo. Y muchas gracias por acompañarnos. Por favor, Arturo. En tu último día de trabajo acompañaste a Andrea. Yo quiero invitar a la Andrea para que pase adelante y nos entregue su evaluación. Hola, Natalia. Hola. Yo pienso que entraste con todo el power, con todas las ganas, pero te fuiste como desinflando a medida que fueron pasando los minutos y ya después la hora. Estuvimos casi 45 minutos tratando de que tú gritaras el producto. Te dije, si tú no gritas el producto, yo acá no vendo. A mí me quedó mucha mercadería. Tuve que rebuscármelas para vender la mercadería. Estuve hasta las 4 de la tarde yo ahí. ¿Me entiendes? Yo tuve que seguir guerreando sola para vender la mercadería. Porque tú no tuviste la pachorra para hacerlo. Bueno, ahora escuchamos tu réplica, Natalia. No, no, no. Es que igual me costó mucho entrar en confianza. Aparte, tuve un problema, entonces fueron dos horas de que no estuve con usted, no aprendí o no pude llevarla. Fueron dos horas de pérdida. Sí, totalmente. Sí, yo le pido muchas disculpas, pero no sé, creo que tuve mucha presión. No de usted, de todo en general. Igual me pegué el grito, me costó por responder. Cuando era tarde. Le agradezco mucho. Entrégale el sobre entonces a Arturo y vuelve a tu puesto, por favor, Andrea. Muy bien, don Arturo. Corresponde que usted tenga la bondad y pase a entregarnos esas cifras. Tú puedes completar, Natalia, un monto de hasta 600 mil pesos. Ya tiene 100 mil por estar acá. Arturo, ¿cómo le fue con el bond? ¿De la prueba? La ganó. ¿100 mil pesos? La ganó, sí. Ya tienes 200. Bueno. ¿Y el departamento cómo lo dejó? No, impec. ¿Llegó a la hora siempre? No, llegó a la hora. Nada que muerir. Y no, no tengo nada que decir. Tenemos 300 mil pesos. Vamos a ver entonces cuánto vas a pagar tú por el primer día de trabajo, Arturo. Sí, mil más. Gracias. Sumamos 400 mil, Natalia. Segundo día. Porque era bien. Mira. Cero. Y el tercer día. Cero. Total, 400 mil pesos. Arturo, ¿tú querías decir unas palabras? La Nati aparenta ser cholonga. Pará, hilá, chamón. Y su opción de vida es de ella. Nadie se la va a quitar. Yo creo que lo que tienes que hacer de una vez por todas es valorarte a ti mismo. Y te vas a dar cuenta que vas a cambiar todas las cosas. Pero no chantajís más a tu mami y usted no le dé más a ella porque si usted sigue dándole, ella la va a seguir manipulando. Y la opción de la hermana es una opción muy sabia. Pero tú tenés que cambiar porque ya tenés 21 años y el amor, como te lo dije, no se compra. Ahora tengo que darle la plata. Si tú quieres. Vaya. Gracias. Arturo, te agradezco muchísimo tus palabras y tu ayuda. Bien, tienes 400 mil pesos, sorteaste con bastante éxito tu paso por la vega, pero nos costaría escucharte a ti, a que te comprometes de aquí en adelante. Voy a invitar a tu mamá para que se lo digas a ella cara a cara. Marí, por favor, ponte frente a tu hija. A lo mejor ahora no hay conciencia de esto, pero en este instante, y te vas a dar cuenta después, lo que mostramos por la pantalla de TVN se multiplica en las redes sociales. Por lo tanto, lo que le prometas a tu madre tiene que ser de verdad. Claro, es que igual no es tanto prometer, mamá. Tengo que hacerlo por mí, más que nada, ¿cachai? Tú has hecho tu papel de mamá muy bien, muy bien. Muchas gracias por eso. Tengo muy buenos valores, todos me lo dijeron. Pero aquí me abrieron los ojos, ¿cachai? De un túnel que tenía, me explayé y tengo hartas ganas de trabajar y lo voy a hacer, mamá. ¿Verdad? Sí, sí, tengo muchas ganas, quiero hacerlo, quiero que llegue el fin de mes, tener mi platita, tener mis cosas, invitarte a mi casa a tomar once, ¿cachai? Y hacerte algo para comer, eso quiero. Pero pongámosle un plazo, tiene que ser así. Ah, pero tan luego. ¿Te parece razonable, Mari, que sea un mes? Un mes, sí. Un mes, perfecto. ¿Cómo en un mes lo tengo que hacer? En un mes tiene que estar trabajando. Sí, sí, a todas las razas. Escucha ahora, ¿qué va a pasar si en el plazo que recién se fijó la Nati, ella no está trabajando? Mira, Nati, si tú en un mes no te pones las pilas y te pones a trabajar, no entras más a mi casa. ¿Escuchaste? Sí. Y no le estoy riendo ni estoy llorando. no se te creo. Mari, te ruego que vuelvas a tu puesto, por favor. Muchas gracias. Maciel, te voy a invitar para que te pongas frente a tu hermana y le digas cuán de acuerdo estás con tu mamá y qué vas a hacer tú si la Nati en un mes no está trabajando. Estamos aquí, pierdo. Ella sabe cómo soy y si ella no cambia nuestra relación que hay hasta ahora va a seguir igual. Y eso tú lo sabes. Natalia, ¿qué dices al respecto? Es que está muy mala nuestra relación ahora. Me sorprende verla acá. Antes de comenzar la ceremonia, me parece haberte dicho que si tu hermana estaba acá es porque le interesas. Sí, pues por eso. y si le interesas es porque te quiere y tú la quieres a ella. No, sí, yo la amo pero soy tan pastel. Hagamos una cosa. Ya hay un compromiso de la familia que tú secundas. Pero ¿habría algún problema que ustedes se reconciliaran? Yo las veo a las dos súper complicadas pero las dos se aman, se quieren. ¿Es tan difícil, Natalia? No, no es tan difícil pero es que hay mucho sentimiento que se encontraba acá. Dale un beso a tu hermana. Perdónense. Ella quiere lo mejor para ti. La atrévete, pues. Vamos. ¿No fue tan chorita? Ya, pues. Qué tanto orgullo. Pobre su hermana. Eso es. Te amo. Sabes que eres un pedacito de mi corazón y te quiero tanto como a mis hijos. Te daña demasiado. Bueno, yo quiero agradecerles la sinceridad y la voluntad que pusiste tú, sobre todo, para hacer este cambio. Es una escena emotiva muy linda. La hemos compartido y queremos que se prolonguen el tiempo pero que también las promesas que se hicieron acá y que el cambio que prometiste sea real. Porque ese es nuestro objetivo finalmente. Las quiero dejar tranquilas y que disfruten de este momento. Muchas gracias. Buenas noches. Yo no sé qué hizo ella con lo que ella ganó la vega. Ella me prometió que iba a cambiar, que iba a hacer otra y ella volvió a la casa. Actualmente ahora está en casa y me dijo que sí, que iba a trabajar y todos los días me dice que está trabajando, que va a trabajar mañana, que va a trabajar mañana y ella no trabaja. como que la relación como que la relación está muy tajana porque mi mamá como que me exige todo a la vez pero a la vez nada. Ella no buscó trabajo, ella me decía sí mamá, estoy trabajando, ella me mintió. Tengo unos negocios que con eso me sustento, ¿entendí? No es un trabajo estable como el que todos me quisieran ver, pero por lo menos yo tengo una lucha y no me falta nada, no le he pedido nada a nadie, no he hecho nada de lo que hacía antes. Yo sé que a lo mejor no cumplí lo que yo prometí porque es mi hija, al fin y al cabo es mi hija, entonces yo no puedo llegar y echarla a la calle. Como que no me he dado el tiempo para trabajar, tengo como otros asentos que resolver. No sé si podría llegar al punto de colapsar, de decirle ándote Natalia, no sé, realmente, porque yo soy una persona muy especial, soy realmente especial y soy muy diferente, yo soy una persona que lo soporta todo. Mi plan concreto futuro es tener un departamento o una casa, lo que se me dé más rápido, irme y llevarme a mis gatitos, trabajar como esforzadamente como todos debieran trabajar y nada, ojalá un día invitar a mi mamá a comer a la casa, aunque la rivalidad sigue con mi polona, pero igual se quiere en el fondo.